Ella guarda lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú, tú no quisiste nada Ella es un segundo y yo era para siempre Algo pasajero, te condenó Esta se la hice a ella Y se cree que por ella, ella puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá Hoy quiero decirle a ella Y ese fue así conmigo, ámbienlo Tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aunque intenté sorprenderte siempre será su castigo Que todo lo que te haga tú ya lo hiciste conmigo Ella te dio algo mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Ella es un segundo y yo era para siempre Algo pasajero, dice conmigo Esta se la hice a ella Que se cree que por ella puede robarme todo lo que nunca Ella se la hice a ella Se la hice a ella, ella Porque aunque sea tan bella, ella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo, también lo será Con ella Con ella